Estoy contigo mientras duermes Puedo sentir tu aliento joven Oye, tomo tus manos con ternura Quiero que sientas mis latidos El sueño escapa de tus ojos Es tu sonrisa como el día Y lo siento aquí Sientes tu recuerdo Siento el fuego como yo Sientes, sientes Fuego, fuego Algo arde Algo arde Algo arde Algo arde Y está tu cuerpo junto al mío Estoy seguro que lo nuestro Ha de crecer eternamente Ha de crecer eternamente Mis manos nos dan tus mejillas Y otra vez el fuego llega Lo siento aquí Sientes tú mi cuerpo Sientes fuego como yo Sientes fuego, fuego Algo arde Algo arde Algo arde Creo que es amor 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 ¡Suscríbete al canal!